Hola a todos, soy Juan Jorrienda, coordinador del Grado de Educación Primaria. Los principales objetivos de estudiar un Grado de Educación Primaria podríamos resumirlos en los siguientes. En primer lugar, comprender las funciones y competencias de la organización escolar, la que tienen los centros educativos. Evidentemente, como docentes, tenemos que dominar las distintas materias y las didácticas más actualizadas para poder transmitir el conocimiento de la mejor manera. También tenemos que atender en nuestras aulas a la diversidad, un concepto nuevo y que tiene que tener mucha relevancia en el siglo en el que vivimos. Tenemos también que tener constancia de ofrecer al alumno la mejor información a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Evidentemente, tenemos que obtener el mejor potencial y el mejor estímulo para el desarrollo de los alumnos. Y por último, como nuestro rol de docente es una vez más, evaluar y orientar a los alumnos a su carrera profesional. Si ser docente es tu objetivo, en el Grado de Educación Primaria Semipresencial encontrarás la mejor formación y los medios más avanzados para atender el universo educativo, además de los procesos de enseñanza y aprendizaje. A través de la URJC Online entendemos la educación como un contexto integral, en constante evolución y permanente adaptación a las tecnologías de la información y de la comunicación y su implementación en el día a día dentro del aula. Si quieres alcanzar un alto grado de competencia en el conocimiento del alumnado, organizar tu actividad a través de tu propio PLE, Personal Learning Environment, y formar parte de las principales comunidades de innovación docente, estudiar este grado con nosotros es tu mejor opción. La semipresencialidad implica que toda la formación se realiza a través de nuestra aula virtual, pero existe la obligación de realizar, para evaluación, al menos una prueba, actividad o práctica presencial por cada asignatura en nuestros campus de Madrid. La gran mayoría de las pruebas o actividades presenciales se realizan en el calendario oficial, en los periodos de diciembre-enero para el primer semestre, mayo-junio para el segundo semestre. Además, otra cuestión importante es el practicum, una actividad que requiere presencialidad y que se realizan en el tercer y cuarto año del grado. Tienen una duración de entre dos y cuatro meses, y además, si tienes disponibilidad para realizar las en el extranjero, puedes aprovechar la experiencia de participar como docente en prácticas en otro sistema educativo diferente al español. La realización del practicum se lleva a cabo a través de un proceso de inmersión en el aula, que complementará tu formación y te ayudará a alcanzar las competencias y conocimientos requeridos. Nuestro modelo de practicum te garantiza que, a pesar de residir en una comunidad autónoma que no sea Madrid, podrás realizar las prácticas en un colegio de tu comunidad, previo convenio con la Consejería de Educación de ésta, o bien con el centro concertado donde desee realizar dichas prácticas. La docencia en Educación Primaria requiere profesionales competentes motivados hacia la innovación y que sean capaces de valorar la necesidad de abrir espacios de colaboración entre docentes. La formación que recibirás en el grado de Educación Primaria de URJC Online te capacitará para acceder a las plazas de maestro en Educación Primaria. En URJC Online creemos que el equipo docente debe contar con una amplia experiencia en espacios de formación en e-learning y estar en contacto directo con los principales ámbitos de la innovación educativa. Por ello, Educar para Educar es la base del trabajo del profesorado del grado de Educación Primaria de URJC Online. Nuestros docentes realizan una intensa tarea en investigación y conocimiento de nuevos espacios de intercambio de información y espacios colaborativos para el profesorado. Están formados en el uso de las nuevas tecnologías y espacios virtuales para poder aprovechar al máximo los recursos que dichas tecnologías nos ofrecen. Nuestra docencia sigue estrictos parámetros de calidad y en el grado de Educación Primaria tratamos de aportar al alumnado toda nuestra experiencia, cercanía al aula y un espíritu dinámico innovador en la formación de los docentes del futuro. Estudiar el grado de Educación Primaria Semipresencial en URJC Online significa estar acompañado durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Toda la formación se realiza a través de nuestro aula virtual de la Universidad de Rijuan Carlos. En primer lugar, tienes la figura del coordinador de grado, que mediante los espacios de comunicación os mantendrá informado de todas las actividades, seminarios, conferencias que se lleven a cabo en la universidad. Además, mediante este espacio os podréis poner en contacto con él para hacerle llegar cualquier duda o consulta que requiráis. En aula virtual dispones de otro espacio de comunicación en el que podrás contactar con tu asesor técnico docente, que tratará de ayudarte a resolver las dudas que te surjan durante el curso sobre el uso de la plataforma Moodle. Todas las asignaturas tienen un espacio de intercambio de información, como los foros, donde el responsable de cada una puede orientaros sobre todas las cuestiones relevantes para el seguimiento adecuado de dicha asignatura. Además de un buzón de correo propio. En URJC Online nunca te sentirás solo, disfrutarás de las ventajas del estudio en casa con la integración plena de una aula universitaria. Aunque la oferta académica en grados semipresenciales y online es amplia, estudiar en URJC Online te proporcionará el mejor itinerario formativo con los mejores recursos para formar a los mejores profesionales de la educación. Además, tenemos los mejores docentes formados en nuevas tecnologías para que los estudiantes alcancen la consecución de todas las competencias necesarias para su carrera profesional. Por último, las ventajas de estudiar, cada uno a su ritmo, según sus horarios y disponibilidad, junto con la ventaja de estar integrado en un aula universitaria real.